hola buen día a todos les habla diana colaboradora de doña gregoria y en este vídeo les voy a dar una guía rápida para aprender a interpretar nuestras velas la seromancia es la técnica de adivinación que permite visualizar el futuro a través de las velas esta técnica brinda mucha información durante la realización de un ritual con el elemento fuego esta clase de rituales desde que se enciende la vela hasta que ésta se consume por completo nos proporcionan datos sobre las dudas o peticiones para las que se está haciendo el ritual de ahí la importancia de conocer bien cómo interpretar la llama las lágrimas y los restos de la vela durante y al final del ritual esto nos puede indicar cómo está evolucionando la solicitud o petición para poner en práctica la seromancia debes contar con el ambiente y la preparación necesaria esto te permitirá obtener una mejor lectura de los hechos venideros debes preparar un espacio donde te encuentres sola con poca luz y en silencio ten cuidado de que no existan corrientes de aire debes tener tu mente y tu espíritu en calma sin preocupaciones y sin sentimientos negativos la lectura o ritual deben realizarse con fines positivos de ayuda o para obtener soluciones los colores que generalmente se utilizan son el blanco negro rosa rojo amarillo anaranjado marrón celeste azul violeta y el verde puedes optar por seleccionar el color de acuerdo al signo del zodíaco acuario índigo virgo escarlata libra color limón géminis amarillo aries rojo sagitario púrpura capricornio celeste escorpión magenta tauro azul cáncer verde piscis violeta otra opción para seleccionar el color de las velas es en base a los astros del sistema solar mercurio domingo amarillo martes rojo sol anaranjado saturno índigo venus azul la luna verde júpiter violeta el color de las velas acorde al día de la semana es el siguiente domingo anaranjado lunes verde martes rojo miércoles amarillo jueves violeta viernes azul sábado índigo creado el ambiente y seleccionada las velas debes sentarte junto a la mesa donde colocarás un envase con agua o un cuenco de barro o un plato blanco sin dibujo la idea es que una vez encendida la vela la cera derretida caiga sobre el agua o sobre el plato o cuenco cuando la vela se haya consumido en su totalidad se procede a interpretar la figura formada por la cera derretida también se pueden interpretar la llama y las lágrimas de la vela además de la cera lo ideal es que la llama mantenga un tamaño de tres centímetros si la llama es muy pequeña o la vela no enciende y se apaga eso señala que tu nivel de energía es bajo que estás enferma deprimida o en duelo si la llama es muy grande indica que las cosas no van bien existen envidias a tu alrededor la llama de la vela debe estar serena y tranquila si se mueve hacia los lados o sube y baja constantemente señala que existe desconcierto y miedo dudas e inestabilidad si la vela se encendió para el ser amado indica que esa persona tiene dudas y que puede ser infiel si la mecha se divide en dos partes quiere decir que tu deseo no se cumplirá no has hecho tu pedido con suficiente convicción te indicamos un poco más de detalle para interpretar la llama de la vela inclinación de la derecha a izquierda problemas con la petición en espiral o zig zag enemigos actúan en contra de la persona que hace la petición incremento de la luz espontáneamente debes replantear tus peticiones existen peligros próximos elevaciones de la llama todo estará bien elevaciones y descensos altibajos presentes en el ritual debes buscar apoyo ruidos sin chispas problemas en términos generales si aparece un punto de luz en el pabilo éxito en las solicitudes extinción repentina de la llama si no hay corrientes de aire fracaso de la petición chispas desprendidas errores que afectarán a otras personas en el logro de nuevos trabajos y proyectos hay fallos en el ritual humo negro se está comenzando a remover la energía negativa del deseo llama color azul debes tener paciencia tu deseo se concederá llama color rojo tu petición se está realizando llama color amarillo tienes la felicidad a tu lado llama color claro tu petición está obteniendo éxito para la lectura de las lágrimas de la vela debes detallar muy bien cómo se va desprendiendo la cera durante el proceso de combustión las lágrimas derramadas por las velas indican cómo se está desarrollando el ritual o petición que estás realizando lágrima hacia la derecha solución positiva lágrimas hacia la izquierda solución negativa lágrimas con cambios de dirección solución dudosa debes buscar apoyo varias lágrimas formando una grande acumulación de situaciones problemáticas se aconseja buscar apoyo si después se mueve a la derecha se podrá solucionar si se va a la izquierda no una lágrima grande que se separa en varias direcciones el problema se irá resolviendo lágrimas descendiendo por el centro de la vela soluciona las peticiones después del problema las lágrimas caen hasta la base realizando pausas hay problemas durante el proceso las lágrimas caen rápido hasta la base solución rápida de los problemas lágrimas detenidas en el centro el consultante llegará al fin de los problemas y obtendrá soluciones rápidas a todos los pendientes una vez que se ha extinguido por completo la vela y sus restos se encuentran en la base esto es lo que se denomina sello de cera interpretar este sello es un proceso en el que se deben considerar los diferentes símbolos que se han formado los montículos y caminos que se hayan creado con la acera durante el proceso de combustión te indicamos algunos significados como guía para la lectura del sello de la acera círculo con puntos éxito asegurado dos semicírculos lo planificado se concreta lentamente con trabajo y esfuerzo éxito aseguro en un nuevo trabajo rombos y radias magnetismo y simpatía esto es buen momento para tu vida aprovechalo para consolidar tu futuro triángulos debes tener cuidado se presentarán obstáculos en tu camino trono estarás bien considerada entre tus amistades o en el trabajo árboles los proyectos comienzan a tener bases sólidas aves ilusiones que se realizan imaginación creativa no la cohibas ya que puede afectar tu salud caballo señala un corto viaje negocio beneficioso o un buen trabajo caracol o estrella de mar si sabes aprovechar las aguas revueltas tendrás beneficio felicidad en la familia dragón resultados desfavorables es mejor esperar un tiempo callo traición próxima si vas a viajar pospondo hombre indica la protección de un buen amigo ratón personas pretenden aprovecharse de tus bondades o de la persona a quien le encendiste la vela serpiente debes cuidarte de las traiciones y habladurías bastón ayuda económica inesperada candado la solución a tus problemas de trabajo está en otra ciudad o en otra área casa ganancias económicas en la familia cetro se aproxima un importante destino reconocimiento o ascenso laboral corazón experimentarás un romance apasionado pero no necesariamente es definitivo en tu vida corona nuevos encuentros afectuosos progreso y reconocimiento laboral cuerno viaje o compra importante escoba momento de limpiar tu aura y tu ambiente de energías y personas negativas espada todo éxito vendrá con esfuerzo garra o garfio tendencia a la maldad y actos injustos hacha o balanza problemas legales huevo éxito incierto posible enfrentamiento con dos personas llave indica que las puertas están abiertas no dejes pasar esa oportunidad manos o dedos recibirás apoyo de un familiar o amigo cercano manzana momento favorable que debes aprovechar y no dejar escapar martillo momento de asegurar tus planes media luna momentos de tristeza mesa reunión de trabajo dudosa ten cuidado números se deben interpretar en sentido temporal días meses o años rayos rayos calumnias a tu alrededor reloj hora de tomar decisiones serias rueda de carro problemas para progresar sol éxito en tus proyectos si tienen base sólida como ves la seromancia es un arte muy útil que puede proporcionarte información valiosa a la vez que realizas un ritual o petición con velas debes tomar en cuenta que esto requiere mucho esfuerzo y práctica para poder entenderla y descifrar lo que te depara el futuro práctica mucho y no te desesperes ni te frustres ten paciencia y serenidad recuerda también que nada está escrito el universo y las energías están en constante movimiento y las cosas pueden cambiar es importante no apresurar nada debemos esperar los momentos adecuados e indicados que no siempre son cuando nosotros deseamos que ocurran las cosas por último debes tomar en cuenta que para temas relacionados con el dinero o negocio las velas deben ser verdes o amarillas para asuntos de amor deben ser rojas o rosas cuando se quema una vela de amor y la cera fundida cae hacia la derecha el amor es sincero mientras mayor sea la cantidad de cera mayores los inconvenientes que se presentarán en la realización de los deseos poca cantidad de cera o nada señala buen camino al éxito así que si no quedan restos de tu vela no te preocupes es una excelente señal agradezco a todos por su atención aquí en pantalla a los únicos y verdaderos datos de doña gregoria su único y verdadero correo vidente gregoria arroba gmail punto com no tiene ninguna red social y nunca cobra por su ayuda únicamente acepta donaciones totalmente libres y voluntarias que todos sean enormemente bendecidos y y y Gracias por ver el video.